Capítulo 5 John Había ocasiones, aunque no muchas, en las que John Snow se alegraba de ser el hijo bastardo. Aquella noche, mientras se llenaba una vez más la copa de vino de la jarra de un mozo que pasaba junto a él, pensó que esa era una de ellas. Volvió a ocupar su lugar en el banco, entre los escuderos jóvenes, y bebió. El sabor dulce y afrutado del vino veraniego le impregnó la boca y dibujó una sonrisa en sus labios. La sala principal de Winterfell estaba llena de humo y el aire cargado del olor a carne asada y a pan recién hecho. Los estandartes cubrían los muros de piedra gris, blanco, oro y escarlata, el huargo de los Stark, el venado coronado de los Baratheon y el león de los Lannister. Un trovador tocaba el arpa alta al tiempo que recitaba una balada, pero en aquel rincón de la sala apenas se lo escuchaba por encima del crepitar de las llamas, el estrépito de los platos y las copas y el murmullo de cientos de conversaciones ebrias. Corrió la cuarta hora del festín de bienvenida dispuesto en honor al rey. Los hermanos de John ocupaban sitios asignados con los príncipes, junto al estrado donde el Lord y Lady Stark agasajaban a los reyes. Seguramente su padre permitiría a los niños beber una copa de vino dada la importancia de la ocasión, pero solo una. En cambio, allí abajo, en los bancos, nadie impedía a John beber tanto como quisiera para saciar su sed, y estaba dándose cuenta de que tenía la sed de un hombre. Para regocijo de los jóvenes que lo rodeaban y lo animaban a servirse de nuevo cada vez que vaciaba la copa. Eran buenos muchachos. Y John disfrutaba de las historias que contaban, anécdotas de peleas, de cama y de casa. Estaba seguro de que sus compañeros eran más divertidos que los hijos del rey. Para satisfacer su curiosidad, le había bastado observar a los visitantes cuando entraron en la sala. El cortejo había pasado a escasa distancia del lugar que se le había asignado en el banco, y John había tenido ocasión de examinar a cada uno de ellos. Su señor padre iba a la cabeza, acompañando a la reina. Era tan bella como comentaban los hombres. Se adornaba la larga cabellera rubia con una diadema engastada con piedras preciosas, cuyas esmeraldas le hacían juego con los ojos verdes. Su padre la ayudó a subir a la tarima y la acompañó a su asiento. Pero la reina ni siquiera lo miró. John vio lo que ocultaba tras su sonrisa, pese a sus catorce años. A continuación, iba el rey Robert, con Lady Stark del brazo. Para John, el rey fue una gran decepción. Su padre le había hablado a menudo de él. El sin par Robert Baratheon, demonio del tridente. El guerrero más feroz del reino. Un gigante entre los príncipes. John solo veía a un hombre gordo y de rostro congestionado bajo la barba, que sudaba en sus ropas de seda. Caminaba como si ya hubiera bebido bastante. Tras ellos, llegaron los niños. El pequeño Rickon iba el primero, con toda la dignidad que era posible en un chiquillo de tres años. John había tenido que apremiarlo para que siguiera avanzando, porque se detuvo ante él para charlar. Justo detrás iba Rob, vestido con ropas de lana gris con ribetes blancos, los colores de los Stark. Llevaba del brazo a la princesa Myrcella. Era apenas una chiquilla. No llegaba a los siete años, con una cascada de rizos dorados recogidos en una redesilla enjollada. John advirtió las miradas de reojo que lanzaba a Rob mientras avanzaban entre las mesas y las sonrisas tímidas que le dirigía. Le pareció muy sosa. Y Rob ni siquiera se daba cuenta de lo idiota que era. Le sonreía como un bobo. Sus mediohermanas iban con los príncipes. A Arya le había tocado acompañar a Tommen, un niño regordete que llevaba el pelo rubio, casi blanco más largo que ella. Sansa, dos años mayor, iba con el príncipe heredero Geoffrey Baratheon. El muchacho tenía doce años. Era más joven que John y que Rob, pero para consternación de John, los superaba a ambos en altura. El príncipe Geoffrey tenía el cabello de su hermana y los ojos verdes oscuros de su madre. Los espesos rizos dorados le caían sobre la gargantilla de oro y el cuello alto de terciopelo. Sansa, a su lado, parecía radiante de felicidad, pero a John no le gustaron los labios fruncidos de Geoffrey, ni la mirada aburrida y desdeñosa que dirigió al salón principal de Winterfell. Le interesó mucho más la pareja que iba detrás de él, los hermanos de la reina, los Lannister de Casterly Rock, el león y el gnomo. No había manera de confundirlos. Sir Jaime Lannister era hermano gemelo de la reina Cersei. Alto, rubio, con ojos verdes deslumbrantes y una sonrisa que cortaba como un cuchillo. Iba vestido con ropas de seda escarlata, botas altas negras y capa negra de raso. En el pecho de la túnica se veía el león rugiente de su casa, bordado en hilo de oro. Lo llamaban el león de Lannister cuando estaba presente, y matarreyes a sus espaldas. A John le costó apartar la vista de él. Este es el aspecto que debería tener un rey, pensó mientras lo veía pasar. Entonces se fijó en el otro, que renqueaba medio oculto por su hermano. Tyrion Lannister era el más joven de los hijos del Lord Tywin, y con mucho el más feo. Los dioses habían negado a Tyrion todas las gracias que derramaron sobre Cersei y Jaime. Era enano, medía la mitad que su hermano y le costaba seguir su ritmo con aquellas piernas atrofiadas. Tenía la cabeza demasiado grande en proporción al cuerpo, y los rasgos deformes aplastados bajo un seño inmenso. Un ojo verde y el otro negro lo escudriñaban todo bajo una mata de pelo lacio tan rubio que parecía blanco. John lo observó fascinado. Los últimos grandes señores en entrar fueron su tío Benjen Stark, de la Guardia Nocturna, y el joven pupilo de su padre, Theon Greyjoy. Benjen dedicó a John una cálida sonrisa al pasar junto a él. Theon no se dignó a mirarlo, pero aquello no era ninguna novedad. Cuando todos se hubieron sentado, tras los brindis y los agradecimientos recíprocos, comenzó el banquete. John había empezado a beber en aquel momento, y no había parado. Algo se le frotó contra la pierna por debajo de la mesa. John vio los ojos rojos que se alzaban para mirarlo. ¿Otra vez tienes hambre? Preguntó. Todavía quedaba medio pollo a la miel en la mesa. John fue a arrancarle un muslo, pero se le ocurrió una idea mejor. Pinchó la pieza entera y la dejó caer al suelo, entre las piernas. Ghost la devoró en un silencio salvaje. A sus hermanos no les habían dejado asistir al banquete con los lobos, pero en aquel rincón de la sala había innumerables chuchos y nadie había protestado por la presencia de su cachorro. Se dijo que en aquel aspecto también tenía suerte. Le escocían los ojos. Se los frotó con energía maldiciendo el humo. Bebió otro trago de vino y se dedicó a mirar cómo su guargo devoraba el pollo. Los perros correteaban entre las mesas tras los pasos de las camareras. Uno de ellos, una perra negra de grandes ojos amarillos, captó el olor del pollo. Se metió bajo el banco para reclamar su parte. John observó el enfrentamiento. La perra lanzó un gruñido bajo y se acercó más. Ghost alzó la vista en silencio y clavó aquellos ojos rojos en la hembra. La perra lanzó al aire una dentellada desafiante. Era tres veces más grande que el cachorro de guargo. Ghost no se movió. Se hirguió junto a su botín, abrió la boca y enseñó los colmillos. La perra se puso en tensión. Ladró de nuevo y cambió de idea con respecto a aquella pelea. Se dio media vuelta y se alejó. No sin lanzar otra dentellada al aire por cuestión de orgullo. Ghost volvió a centrarse en su comida. John sonrió y acarició el pelaje blanco tupido por debajo de la mesa. El guargo alzó la vista hacia él. Le dio un mordisquito cariñoso en la mano y siguió comiendo. ¿Este es uno de los guargos de los que tanto se habla? Preguntó una voz conocida muy cerca de él. Sí. Dijo John sonriendo a su tío Ben, que le había puesto una mano en la cabeza y le revolvía el pelo casi igual que él había hecho con el lobo. Se llama Ghost. Uno de los escuderos interrumpió la anécdota procás que estaba contando para hacer sitio al hermano de su señor en el banco. Benjen Stark se sentó a horcajadas y le quitó la copa a John de entre los dedos. Pino veraniego. Dijo tras beber un sorbo. No hay nada más dulce. ¿Cuántas te has tomado, John? John sonrió. Ben Stark se echó a reír. Lo que me temía. En fin, yo era más joven que tú la primera vez que me emborraché a conciencia. Cogió de la bandeja más cercana una cebolla asada que resumaba a salsa oscura y le dio un mordisco. Se oyó un crujido cuando le hincó los dientes. Su tío era un hombre de rasgos afilados, duros como la roca. Pero los ojos azules grisáceos siempre parecían sonreír. Iba invariablemente vestido de negro porque pertenecía a la guardia nocturna. Aquella velada, sus ropas eran de suntuoso terciopelo negro, con botas altas de cuero y un cinturón ancho con hebilla de plata. Llevaba una gruesa cadena de plata en torno al cuello. Mientras se comía la cebolla, Benjen observó a Ghost con gesto divertido. —¡Un lobo muy tranquilo! —séñaló. —No, se parece a los otros. —asintió John. —Nunca hace ruido. Por eso le he puesto el nombre de Ghost. —Bueno, por eso y porque es blanco. Los otros son todos oscuros, grises o negros. —Todavía hay huargos más allá del muro. A veces los oímos cuando salimos de expedición. Benjen Stark clavó los ojos en John durante un largo momento. —¿No comes en la misma mesa que tus hermanos? —Casi siempre. Respondió John con voz átona. —Pero Lady Stark ha pensado que esta noche sería un insulto para la familia real sentar a un bastardo entre ellos. —Ya entiendo. Su tío echó un vistazo por encima del hombro, hacia la mesa de la tarima al otro lado de la mesa. Mi hermano no parece nada contento esta noche. John también se había dado cuenta. Un bastardo tiene que aprender a fijarse en todo. A descubrir las verdades que la gente oculta tras los ojos. Su padre respetaba todas las normas del protocolo y de la cortesía. Pero había en él una tensión que John le había visto en escasas ocasiones. Hablaba poco y miraba la sala sin ver. A dos asientos del suyo, el rey se había pasado la noche bebiendo. Tenía el rostro regordete congestionado bajo la espesa barba negra. Había hecho muchos brindis. Había reído con todas las bromas. Y había atacado cada plato como si estuviera muerto de hambre. A su lado, la reina parecía gélida como una escultura de hielo. —La reina también está enfadada. Dijo John a su tío en voz baja. —Mi padre ha bajado con el rey a la cripta esta mañana. La reina no quería que fuera. —Te fijas en todo, ¿eh? Benjen miraba a John con ojos atentos. —Un hombre como tú no sería muy útil en el muro. —Rob es mejor que yo con la lanza. Dijo John henchido de orgullo. —Pero yo soy mejor con la espada. Y dice Hollen que cabalgo tan bien como cualquiera del castillo. —No está nada mal. Llévame contigo cuando vuelvas al muro. Pidió John en un impulso repentino. —Mi padre me dejará ir si se lo pides tú, estoy seguro. —El muro es un lugar duro para un chico, John. —Benjen estudió su rostro detenidamente. —Ya soy casi un hombre. Protestó él. —Mi próximo día del nombre cumpliré quince años. Y dice el maestro Lewin que los bastardos crecemos antes que los otros niños. —Eso es cierto. Dijo Benjen con una mueca. —Cogió la copa de John, la llenó de la jarra más próxima y bebió un largo trago. —Dyren Targaryen solo tenía catorce años cuando conquistó Dorne. —Dijo John. —El joven dragón era uno de sus héroes. —Una conquista que duró un verano. —Señaló su tío. —Ese niño rey que tanto admiras perdió diez mil hombres en la conquista de Dorne. Y cincuenta mil más intentando defenderlo. Nadie le había explicado que la guerra no es un juego. —Bebió otro sorbo de vino. —Además. —Siguió. —Dyren Targaryen solo tenía dieciocho años cuando murió. —Oh, esa parte se te había olvidado. —Nunca olvidó nada. Se jactó John. El vino lo estaba volviendo osado. Trató de erguirse en el banco para parecer más alto. —Quiero servirle en la guardia nocturna, tío. Había pensado en aquello mucho tiempo. Cuando por las noches yacía en la cama y sus hermanos dormían a su alrededor. Algún día, Ruff heredaría a Winterfell. Como guardián del norte, tendría el mando de grandes ejércitos. Bran y Rickon serían los abanderados de Ruff y gobernarían territorios en su nombre. Sus hermanas, Arya y Sansa, se casarían con herederos de otras grandes casas. Y se irían hacia el sur para ser las señoras de sus castillos. Pero, ¿qué lugar había para un bastardo? —No sabes lo que pides, John. La guardia nocturna es una hermandad juramentada. No tenemos familia. Ninguno de nosotros será nunca padre. Estamos casados con el deber. No tenemos más amante que el honor. —Los bastardos también tenemos honor. —Dijo John. —Estoy dispuesto a prestar vuestro juramento. —Sólo tienes catorce años. —Dijo Benjen. —Todavía no eres su nombre. —Mientras no conozcas a una mujer, no entenderás a qué estás renunciando. —No me importa. Insistió John exaltado. —Quizá te importaría si lo entendieras. —Si supieras que te puede costar ese juramento, no tendrías tantas ganas de pagar el precio, hijo. —No soy tu hijo. John sintió que la rabia crecía en su pecho. —Y es una pena. Benjen se levantó y le puso una mano en el hombro. —¿Vuelve a hablar conmigo cuando hayas tenido unos cuantos bastardos? —Y veremos si has cambiado de opinión. —Jamás engendraría un bastardo. —Dijo masticando las palabras y temblando de ira. —Jamás. Escupió como si fuera un veneno. De pronto se dio cuenta de que la mesa había quedado en silencio y todo el mundo lo estaba mirando. Se le acumularon las lágrimas tras los párpados. Consiguió ponerse de pie. —Dispensadme. —Añadió con sus últimos restos de dignidad. Se dio la vuelta y se alejó para que no le vieran llorar. Debía de haber bebido más de lo que creía. Mientras intentaba alejarse, trastabilló y se tambaleó. Chocó contra una camarera y provocó que se le cayera la jarra de vino especiado, que fue a estrellarse contra el suelo. Las carcajadas estallaron a su alrededor y John sintió como las lágrimas ardientes le quemaban las mejillas. Alguien intentó ayudarlo a mantenerse en pie. Se sacudió las manos que lo sostenían y corrió, sin apenas ver hacia la puerta. Ghost lo siguió cuando salió a la noche. El patio estaba silencioso y desierto. El único sentinela se arrebujaba en su capa para protegerse del frío en lo alto de las almenas de la muralla interior. Parecía aburrido. Sin duda, lamentaba tener que estar allí solo. Pero John se hubiera cambiado por él sin pensarlo dos veces. Por lo demás, el castillo estaba oscuro y no se veía a nadie. En una ocasión, John había estado en una fortaleza deshabitada. Era un lugar temible donde lo único que se movía era el viento, y las piedras guardaban silencio acerca de los que habían habitado allí. Aquella noche, Winterfell le recordaba aquel lugar. El sonido de la música y las canciones salían por las ventanas abiertas a su espalda. John no tenía el menor deseo de escuchar aquello. Se secó las lágrimas con la manga, enfadado por haberlas derramado y dio media vuelta para irse. Chico. Lo llamó una voz. John se volvió. Tyrion Lannister estaba sentado en la cornisa sobre la puerta de la gran sala. Parecía una gárgola. El enano le sonrió desde donde estaba. —¿Ese animal es un lobo? —Es un huergo —dijo John. —Se llama Ghost. Miró al hombrecillo y durante un momento olvidó su tristeza. —¿Qué haces allá arriba? ¿Por qué no estás en el banquete? —Hace demasiado calor. Hay demasiado ruido y he bebido demasiado vino —replicó el enano. —Hace tiempo descubrí que se considera de mala educación vomitar encima de tu hermano. ¿Puedo ver más de cerca a tu lobo? John titubeó un instante. Luego asintió. —¿Puedes bajar solo o te traigo una escalera? —Anda ya. El hombrecillo se dio impulso y saltó de la cornisa. John dejó escapar una exclamación al ver asombrado como Tyrion Lannister giraba en el aire. Caía sobre las manos y de un salto hacia atrás se ponía en pie. Ghost retrocedió inseguro. El enano se sacudió el polvo y soltó una carcajada. —Lo siento, me parece que he asustado a tu lobo. —No tiene miedo —dijo John. Se arrodilló y llamó al animal. —¿Ven aquí, Ghost? —Ven, eso es. El cachorro de lobo se acercó y osiqueó la mejilla de John, pero sin dejar de vigilar a Tyrion Lannister. Cuando el enano hizo gesto de ir a acariciarlo, retrocedió y le mostró los colmiños en un gruñido silencioso. —Vaya, qué tímido —observó Lannister. —Siéntate, Ghost —ordenó John. —Eso es. —Quieto. Alzó la vista hacia el enano. —Ahora ya lo puedes tocar. No se moverá hasta que yo se lo diga. Lo he enseñado. —Ya lo veo —asintió Lannister. Acarició el pelaje en níveo entre las orejas de Ghost. —¡Qué lobo tan obediente! —añadió. —Si yo no estuviera aquí, te haría pedazos. —dijo John. —No era verdad, pero algún día lo sería. —Entonces era mejor que no te alejes. —dijo el enano. Inclinó la enorme cabeza a un lado y examinó a John con sus ojos desemparejados. —Soy Tyrion Lannister. —Lo sé. John se levantó. De pie era más alto que el enano. Se sintió algo incómodo. —¿Y tú eres el bastardo de Ned Stark, no? El muchacho sintió un frío que lo atravesaba. Apretó los labios y no respondió. —¿Te he ofendido? Continuó Lannister. —Lo siento. Los enanos no necesitamos tener tacto. Generaciones de bufones con trajes de colorines me dan derecho a vestir mal y a decir todo lo que se me pasa por la cabeza. Sonrió. —Pero eres el bastardo. —Lord Stark es mi padre. —Admitió John, tenso. —Sí. Dijo al final Lannister después de examinar su rostro. —Se nota. Hay más del norte en ti que en tus hermanos. —Medio hermanos. Lo corrigió John. El comentario del enano le había gustado, pero intentó que no se le notara. —Permíteme que te dé un consejo, bastardo. Siguió Lannister. —Nunca olvides lo que eres. Porque desde luego el mundo no lo va a olvidar. —Conviértelo en tu mejor arma. Así nunca será tu punto débil. Úsalo como armadura y nadie podrá utilizarlo para herirte. —¿Qué sabrás tú de lo que significa ser un bastardo? —John no estaba de humor para aceptar consejos de nadie. —Todos los enanos son bastardos a los ojos de sus padres. —Eres hijo legítimo. Tu madre era la esposa del señor de Lannister. —¿De verdad? —Sonrió el enano, sarcástico. —Pues díselo a él. Mi madre murió al darme a luz y nunca ha estado muy seguro. —Yo ni siquiera sé quién era mi madre. —Dijo John. —Sin duda, una mujer. —Como la mayoría de las madres. Dedicó a John una sonrisa pesarosa. —Recuerda bien lo que te digo, chico. Todos los enanos pueden ser bastardos. —Pero no todos los bastardos son necesariamente enanos. Sin decir más, se dio media vuelta y renqueó hacia el banquete, silbando una melodía. Al abrir la puerta, la luz se derramó por el patio y proyectó su sombra contra el suelo. Y allí, por un instante, Tyrion Lannister pareció alto como un rey. Y allíle, por un instante, la luz se derramó por el suelo.